Créditos a largo plazo y con poco interés, lo único que puede salvar al sector agroalimentario en el país. Para este año, los pronósticos no son nada alentadores en referencia a los cultivos y a la producción principalmente de granos básicos. Se aproxima una temporada seca que puede ser cruel, dejando sin abastecimiento el mercado local, principalmente de frijoles, arroz, maíz, camarón, leche y también carne. Es por ello que los productores han puesto un acuerdo sobre la mesa. Que el Gobierno Nacional de la República les otorgue préstamos a través de Vanadeza, tal y como se prometió. Claman a gritos que el Banco Nacional para el Desarrollo Agrícola vuelva a funcionar, pero que en esta ocasión no sea político, sino para quienes verdaderamente lo necesitan. Tenemos un decreto aprobado ya, donde algunos productores se apegaron a ellos y tenemos que hacer que se cumpla por parte del banco, pero también tenemos más de 11.000 productores que no se pudieron apegar a ese decreto y que para conseguir que el sector se active nuevamente y buscar unos mejores indicativos para el banco, tenemos que hacer otro nuevo decreto. Tenemos que hacer un nuevo decreto con plazos largos e intereses bajos. Sabemos que este sector es el más importante del país y esperamos que el gobierno que ha estado en el año 2021 con una buena política, tenemos que reconocerlo, que han querido enfrentar la crisis de una manera muy buena. Esperamos que este año también se siga la misma política para poder salir adelante. La banca privada no es una opción. Muchos requisitos y los campesinos no tienen aval ni similar, cosa que piden para poder otorgar un préstamo aún y sea de mil empiras. Es por ello que ellos consideran que solo el gobierno puede salvarlos. Se demanda, porque no hay seguridad de que pueda sobrevivir una mata de maíz en lo que falta del verano, pues según los pronósticos se va a alargar. Nada alentador será. Estamos muy contentos con el nuevo presupuesto aprobado en el Congreso Nacional. Son dos mil millones que van a ser destinados para el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y esto garantiza que los productores van a poder accesar a los fondos. Hoy el único punto que se ha estado tocando es, se está creando y diseñando un nuevo decreto que está solicitando los productores para que puedan pasar nuevamente a ser bancables por toda la problemática que ha existido después de la pandemia, igualmente todos estos desastres naturales que hemos tenido que han afectado directamente a nuestro sector. Los municipios áridos siempre se llevan la peor parte. Principalmente en el sur, no hay quien les dé la mano, simplemente están en el olvido. Se trata justamente de buscarle una solución al problema alimentario del país, porque básicamente el país está viviendo de importaciones y el sector productor en este momento está decaído con las producciones que hemos tenido en los últimos años y que a Dios gracias este año la presidenta Xiomara tuvo a bien poner dinero en vanadeza para que los productores pudiésemos accesar y lógicamente producir toda la canasta básica, pero contemplando el tema del maíz, el frijol, el arroz, la carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo, la mayor parte de los productos que contempla la canasta básica. Este es un tema que se ha venido tocando, se ha venido tomándole forma, pero desafortunadamente es un problema mundial. Esperamos de que el gobierno, secretaría de Estado, agrícola, ganadero, nos vayamos acercando junto a los productores para que le vayamos dando forma y al mismo tiempo respuesta al sector productor. Porque ya en estos últimos tiempos ya no solo es educación, ya no solo es infraestructura, ya no solo es salud, ahorita ya tenemos un agregado más que se llama comida de la población. Simplemente no hay de dónde agarrarse, no hay de dónde echar mano. Están destinados a tener la tierra sin cultivo ante la falta de un sistema de riego y de una inversión. El no tener cosecha muchas veces no es por el invierno, sino por la falta de dinero. Junto a Carlos Soriano y Julio Rivera, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital. Junto a Carlos Soriano y Julio Rivera, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital.